Bueno, Lorra, hoy pensaba también, ¿no? Arrastramos a la mañana, te acompañé en un partido de Supermax, me cubrí con boca y ratón, pero son 30 años de la asociación, como digo siempre, si tienen en cuenta los años de liga, de los años de la asociación, ¿cuánto hace que dirigís? Con este, 25. Uno de los técnicos más representativos de Uncanti, ¿no? Porque, si no me equivoco, ganaste casi todas las categorías que dirigiste, promo, cadetes, juveniles, selección primera B, selección primera A. ¿Enseño saliste campeón? Enseño salí campeón con los viejos. Con los que hoy son Supermax. Bueno, pero, a ver, esto es lo bueno que te brinda la continuidad en un club serio que vos podés programar y de repente tampoco se depende mucho de los resultados, porque nosotros hemos llegado a tener nueve categorías compitiendo y uno tiene que manejar tres categorías y, bueno, y siempre se da esa posibilidad de que alguna categoría vaya mejor que otra, pero no dependiendo siempre de los resultados, sino de la formación de los chicos. Cuando yo soy una de los chicos que estoy totalmente convencido que estos son los torneos más importantes que tenemos en el país, ¿no? Y quizás suene como una frase, yo pienso que es así. Y sin ánimo de comprometerte, no sé si vos pensás lo mismo. No, yo pienso que son unos muy lindos torneos, muy bien organizados, creo que ayuda mucho la categoría de los árbitros, sobre todo la enseñanza de los chicos en promocional y en cadete, lo que sí tenemos que hacer hincapié en que, digamos, tenemos que ser menos rigurosos con los chicos. Tenemos que tratarles un poco de protagonismo, tenemos que tratar de hacerlo un poquito más light, porque a veces llegan los extremos a los finales de los campeonatos y los chicos se pasan revoluciones y a veces lo que ocasiona somos los que estamos en el banco o los que están afuera. Yo creo que vendría muy bien de todo tener, digamos, una mesurada crítica para tratar de que la formación en conjunto no dependa de los resultados. Vos me querés decir que más allá de que uno compite para ganar, lo más importante es formar buena persona. Exactamente. Yo creo que ahí está el hincapié. Nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de tener ahora tres equipos compitiendo en selección, dos en la A y uno que salió campeón en la C, y vemos que la formación de los chicos es lo que uno pretendía y tratamos de ser rigurosos cuando son sancionados por hacer algún acto así disciplinario, porque están representando al club y, bueno, creemos que de esa forma el concepto va a ser mucho más, digamos, le va a entrar mucho más a la juventud si nosotros somos drásticos en las determinaciones y a ellos les va a servir como un escarmiento. Sí, porque aclaremos que quien juega para el cántico a Fátima también depende del club universitario de Buenos Aires y más allá de una sanción por ahí, por lo que haya sucedido, que le pueda sancionar a la asociación, también sanciona al club, ¿no? Exactamente. Uno representa al club y, bueno, uno puede cometer un error. Entonces, los que estamos encargados de los grupos somos los que los tenemos que rectificar, es decir, criticar cuando se equivocan y afirmar o aseverar cuando uno acierta en decisiones, cuando el chico tiene decisiones muy buenas, que sale de él, de devolver la pelota, de hacer una entrega, levantar a un compañero, un adversario que está en el piso, son actitudes que van remarcando el concepto de que nosotros pretendemos que el día de mañana sea un jugador limpio y represente bien a la institución. Para finalizar, eso significa que el club, como docente, también le da a ustedes la postestad de tomar decisiones a veces, ¿no? De tener la autoridad. Sí, es muy lindo, es muy lindo. A veces uno recibe premios, por ejemplo, nosotros en Cadete llevamos cuatro años consecutivos que recibimos el premio de la universidad deportiva por no tener ningún jugador expulsado. Y de repente es muy gratificante, aunque parezca una tontera, es muy gratificante. No, no es una tontera. Bueno, pero, quiero decir, nosotros tratamos de corregir cuando un chico de repente comete una infracción o está en un estado bastante nervioso contra el árbitro, bueno, lo mejor es sacarlo en ese momento, hacerle ver de afuera que está equivocado y bueno, que le dé otra oportunidad a otro compañero y es el momento en que el jugador tiene que recapacitar. ¿Qué mensaje tenés para la comunidad fudolera de la Asociación Intercountry? Bueno, no, no, le vuelvo a repetir, creo que, a ver, ha evolucionado mucho desde que empecé, se han incorporado muchísimos country, lo único que tendría que reclamarle es, por ejemplo, que le den mayor participación al seleccionado del Intercountry. Yo tuve la suerte de acompañarlo un tiempo, es decir, cuando me invitaban a jugar partidos, yo siempre era solidario con ellos y creo que las categorías mayores, tanto junior como senior, también tendría que tener un seleccionado que represente a la Asociación y sería visto con buenos ojos por todos los integrantes que cada vez son más de la Asociación, que cada categoría tenga un seleccionado que lo represente y de repente poder participar en un evento para saber el nivel que tienen cada uno de ellos. Gracias, gracias. No, de nada, Omar, a tu disposición.